¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les voy a mostrar imágenes de este personaje que se llama al tiro vamos con las imágenes, se llama DX10Jet4RevivePrime o ReviveCommander como quieran decirle y bueno, se trata de este Optimus, está exclusivamente para el mercado japonés y está inspirado en generación, está inspirado, es una mezcla entre generación 1 y la película de la infacción de Transformers y bueno, y es muy buena esta figura y bueno, ahora vamos con las imágenes, bueno aquí podemos ver esta imagen ahí podemos ver ahí su modo robot junto a su modo camión su trailer y su modo, ahí su modo robot completo bueno aquí podemos verlo en su caja bueno ahí podemos verlo tanto en modo robot completo como en modo vehículo completo bueno aquí podemos ver un prototipo esta imagen junto a Megatron de Revenge of the Fallen bueno aquí otro prototipo a ver aquí otro prototipo de esta figura bueno aquí podemos ver otro prototipo más de esta figura visto desde la espalda y aquí podemos ver el prototipo del trailer y de la figura bueno aquí podemos ver otro prototipo más de esta figura ahí podemos verlo junto a Ratchet, Bumblebee y Jazz de la primera película bueno aquí otro prototipo más de esta figura ahí podemos verlo junto a Ratchet y Bumblebee de la primera película bueno aquí podemos verlo en modo de nave de nave de nave arma también la figura prototipo y aquí podemos verlo en la versión original la versión original del modo nave arma bueno aquí podemos verlo también desde la parte delantera y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao la versión original del